¿Qué es la naturaleza geológica de Cuba? Ustedes saben que nuestro país, nuestra cultura, nuestro pueblo, se ha caracterizado como un ajiaco, un ajiaco cultural, un ajiaco de razas, de personalidades, y nuestra geología, tal como que preparando para el futuro esta situación, también se puede caracterizar como un verdadero ajiaco, en el cual distintos tipos de rocas provenientes de lugares muy diferentes de la antigua geografía de nuestro planeta, se reunieron aquí para constituir el territorio cubano. En esta clase de hoy, nosotros vamos a incursionar en esta característica general de nuestro archipiélago cubano. Vamos entonces a ver cuál es el tema fundamental que tratamos en la clase de hoy. Nuestro tema va a ser las rocas, los fósiles y los recursos naturales de Cuba. Les indico que en la imagen pueden ver un sitio de internet de donde pueden bajar, tienen un mapa geológico de la región del Caribe, donde no se expresa la geología de los océanos, solamente la geología de las islas. En general, Cuba y el Caribe tienen una posición muy simpática, muy particular. Están situadas entre un continente al norte y un continente al sur, entre un océano al este y un océano al oeste. Es decir, es una situación muy peculiar desde el punto de vista geológico y que determina muchas de las características estructurales, formacionales e históricas que presenta nuestro territorio. Ustedes podrán darse cuenta de que las islas del Caribe como que van rodeando este mar. Tenemos por el norte las Bahamas y las islas van como que rodeando. Esa es una estructura geológica que define los antiguos bordes de la placa del Caribe y dentro de ella existen rocas de muy distinta naturaleza. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo es la estructura geológica del Caribe en cuanto a la tectónica de placas. Fíjense que hoy en día la placa del Caribe en color azul está situada entre la placa norteamericana y la placa suramericana. La placa del Caribe se mueve hacia el este con relativa posición, o sea, relativamente al movimiento de la placa norteamericana y la placa suramericana que se mueven hacia el oeste. Aunque estos son, ya le digo, movimientos estrictamente relativos de uno respecto al otro. En el pasado, los límites de las placas eran otros y todo lo que se llama microplaca cubana pertenecía a la antigua placa del Caribe en un tiempo, hasta que hace alrededor de 40 o 50 millones de años se fracturó la gran placa del Caribe a lo largo de esta falla que se puede observar y que corta por el sur la microplaca cubana, o sea, lo que es la fosa hoy en día de Caimán Bartlett y entonces se distinguió, se quedó a un lado la microplaca cubana adosada al continente norteamericano y la placa del Caribe se redujo a lo que ustedes pueden ver en su diapositiva en la pantalla. Entonces, al oeste pueden ver en color amarillo la placa de Farallón que hoy en día, Farallón que era la antigua placa del Pacífico, hoy en día se llama Cocos y Nazca subdividida en dos partes, que se está hundiendo por debajo de Centroamérica y hacia el este la placa norteamericana que se está hundiendo por debajo de las Antillas Menores es decir, que es una situación realmente complicada desde el punto de vista geológico y eso es lo que ha generado toda la variedad de rocas y elementos que constituyen nuestra naturaleza. Vamos entonces a ir profundizando en estos temas. Cuba, vista desde el espacio, es esta vista realmente maravillosa, esta imagen tan hermosa que se nos muestra ante nosotros. Al norte, fíjense que en color azul, verde, claro, están las aguas poco profundas de la Bahama. Eso es una fábrica de carbonato de calza y se generan arenas calcáreas que en el futuro se convertirán en calizas y están las islas principales de las Bahamas. Después está el canal viejo de Bahamas que separa todas las Bahamas de Cuba por el norte es decir, es una zona de aguas profundas que se ve en color azul oscuro que distingue nuestra isla de las Bahamas, de la Florida y que de cierta manera le sirve como límite geográfico y geológico. Después pueden ver que por el sur, Cuba colinda con de una parte Caimán-Bartlett, la fosa Caimán-Bartlett al sur de oriente y en el resto lo que se llama la cuenca de Yucatán que también tiene corteza oceánica, es decir, una roca puramente oceánica. Una característica de nuestro territorio y se pueden ver claramente en esta foto cósmica que por el norte la plataforma insular no es muy ancha, es realmente estrecha, a veces se pierde en tanto que por el sur la plataforma eventualmente es más ancha como al sur de Camagüey, Ciego de Habla, como al sur de La Habana, Matanzas no así en la zona de Cuba Oriental donde la plataforma está cortada a cuchillo por la falla oriente. Si ustedes se imaginan entonces nuestro país es como si fuera una cordillera montañosa que surgiera del fondo del mar y así lo es realmente y está constituida las montañas de Cuba son los picos más altos de estas cordilleras que tienen sus raíces en el fondo del mar y las llanuras que rodean a Cuba pues también son parte de ese mar que ya está recientemente emergido. En las cordilleras, en las montañas cubanas generalmente se encuentran las rocas más antiguas las que tienen desde 200 millones de años hasta hoy en tanto que en las llanuras generalmente se acumulan las rocas más jóvenes. Ya a lo largo de esta clase y de clases posteriores pues iremos profundizando en esto es decir, cada tipo de relieve a menudo tiene una impronta geológica está caracterizado por determinado tipo de estructura geológica y por determinado tipo de roca. Vamos a seguir entonces profundizando en esta cuestión con la siguiente lámina donde podemos ver cómo se refleja en nuestro país el campo de la gravedad. En el color rojo generalmente se encuentran las rocas más densas que atraen más fuertemente los objetos en tanto que en color verde y azul se encuentran las rocas menos densas. De aquí, usted puede observar que por el norte de Cuba se encuentra una faja de rocas poco densas que se llaman, en general son rocas de tipo continental y margen continental y pertenecen a lo que eran antes las Bahamas que eran mucho más extensas que hoy. En el resto de Cuba, en el área general de nuestra isla desde occidente hasta oriente, sin hablar de Cuba oriental pues hay una faja de anomalías, o sea de la gravedad, de valores medios indicando que la composición del corte geológico allí pues es un poco variado tiene rocas un poco más densas, menos densas y eso depende por supuesto de la estructura geológica de ese territorio. Y al sur de Cuba, pues pueden ver que ya empezamos a ver anomalías de color rojo es decir, rocas más densas que tienen que ver con la estructura geológica de la cuenca de Yucatán, situada al sur de Cuba. Oriente es particularmente interesante y por eso se le llama micropaca oriental porque ven que la región oriental de Cuba tiene rocas más densas son rocas de mayor densidad, de mayor compactación está más cerca la estructura oceánica de nuestro país en esa región y por tanto es que se le llama microplaca oriental por tener una constitución geológica relativamente distinta al resto del territorio aunque no completamente distinta. Oriente pertenece a la estructura geológica cubana en general pero en detalle pues presenta determinadas peculiaridades las cuales veremos en el futuro. ¿Cuáles son las edades geológicas representadas en Cuba? De este tema ya hemos hablado anteriormente solamente déjenme refrescarle que en general pueden ver que las rocas cubanas son sobre todo de 200 millones de años o menos es decir, pertenecen a la era mesozoica y a la era cenozoica. Todavía hoy se están formando rocas en los mares alrededor de Cuba en las montañas, en las cavernas, etc. De otra parte, en Cuba, en pequeña cantidad existen relictos de rocas, minerales y fósiles más antiguos los cuales mencionaremos posteriormente es decir, aquí hay minerales que tienen hasta 2.500 millones de años ya hablamos de ello hay fósiles que tienen hasta 250 millones de años de antigüedad aunque aparecen en cantos rodados y también se encuentran rocas muy limitadamente que tienen hasta 1.200 millones de años pero ya les decía, normalmente la edad de estas rocas de todas las rocas que forman la geografía cubana como tal son de 200 millones de años o menos Bien, la siguiente lámina nos muestra ahora una expresión gráfica de la composición geológica de nuestro país Este mapa se realizó como un trabajo de colaboración entre las antiguas academias de ciencia de los países socialistas de la URSS, Bulgaria, Polonia y Hungría principalmente aunque hubo una participación pequeña de paleontólogos rumanos Los colores en este mapa reflejan tanto el tipo de roca como la antigüedad de las rocas El color azul quiere decir jurásico El color verde quiere decir cretácico Los colores carmelitas quiere decir paleoceno y eoceno Los colores amarillos son rocas del mioceno y gris cuaternario Es decir, las edades de las rocas se reflejan por su color También hay rocas ígneas que se distinguen por su color Es decir, ya no por la edad sino ellas tienen un color característico En color rojo ustedes pueden ver ahí las rocas de carácter plutónico de carácter intrusivo rocas profundas en la corteza terrestre bajo los archipiélagos de islas volcánicas En tanto que en color violeta y eso está a todo lo largo de la costa norte de Cuba desde Cuba oriental hasta Cuba occidental se encuentran cuerpos de rocas ígneas ultramáficas y máficas Usted dice que en??? Colombia en.......... Al ciudadan